Los elementos de los programas en Humanidades, Ciencia y Tecnología de las entidades federativas en términos del artículo 19 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Para comenzar, con la administración actual se ha emprendido una transformación a las instituciones públicas, al marco constitucional y legal. Al respecto, en el ámbito científico y tecnológico no ha sido la excepción. Ello se evidencia con la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en la cual se ha implantado un elemento sustantivo, es decir, una perspectiva transversal humanística social con el objeto de articular las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. Así como los saberes ancestrales, por una parte y por la otra, la fuerza productiva y laboral de la economía nacional. De tal suerte que se potencie el uso racional y sustentable de todos sus recursos naturales y su biodiversidad, pero que generen un impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía, lo que sumariamente condensa un pensamiento denominado Humanismo Mexicano. Y que representa el ideal superior contemporáneo en la vida pública del país. En tal efecto, el artículo 19 de la Ley en Cita establece los elementos mínimos que deben contener los programas estatales, que definen y guían la política pública en Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación en las entidades federativas. Los cuales se deberán adicionar a los previstos en la legislación local que corresponda. Por una parte, el diagnóstico y el análisis del Estado que guardan las HCTI se relacionarán con los fines, principios y bases de las políticas públicas asentadas en la nueva ley. Asimismo, las consideraciones y proyecciones de las estrategias y acciones que tendrán por objeto contribuir en el desarrollo de la entidad federativa de que se trate, con una prospectiva de por lo menos 20 años. Por otro lado, las propuestas alternativas, lineamientos, estrategias, acciones, metas, indicadores y proyectos para el desarrollo se deberán agrupar de manera preferente por sectores y regiones con base en las políticas públicas estatales, incluyendo los asuntos relacionados con la Agenda Nacional. Los elementos asentados en el artículo bajo estudio, al ser parte de una ley general, el efecto irradiador es presentar la base de nacionalización de la política pública en materia de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Por tanto, los programas que se implementen en las entidades federativas deberán alinearse y armonizarse a dicho contenido. Por tanto, se concluye que la nueva ley general, y en particular el contenido del artículo 19, prescribe una obligación a las entidades federativas que deriva en una perspectiva de articulación, convergencia y alineación, con la finalidad de complementar a la política del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, reconociendo las limitaciones estructurales, pero también las potencialidades. Asimismo, la necesidad de aprovechar la experiencia desde el nivel subnacional, así como las buenas prácticas de los entes encargados de fomentar las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación.